Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de derivadas de bachillerato, donde vamos escalando cada vez más un nivel de dificultad, viendo derivadas cada vez un poco más difíciles, más chungas, que requieren un tratamiento más cuidadoso. Si tenéis dudas con derivadas, id hacia vídeos más sencillos antes de ver un vídeo como este, donde ya mezclamos ya diferentes cosas y aumentamos un poco el nivel de dificultad. Fijaros, tenemos aquí la derivada de una función arcotangente, donde dentro de esa función arcotangente tenemos un cociente, ¿vale? Por tanto, recordad, derivación compuesta, regla de la cadena, derivamos siempre desde fuera hacia adentro, la función más externa aquí, en este caso, el arcotangente, y es la primera que tendré que derivar. Entonces, recordamos, porque os sabéis bien, las reglas de derivación. Simplemente os recuerdo, la derivada del arcotangente de x es 1 partido 1 más x al cuadrado, ¿vale? Pero aquí no tengo el arcotangente de x, tengo el arcotangente de una función f, ¿vale? En este caso será este cociente, pero me olvido de eso por un momento. Derivada del arcotangente de f será 1 partido 1 más, ya no x, sino f al cuadrado, comparando con lo de arriba, y por la regla de la cadena multiplicado por f'', es decir, por la derivada de lo que hay dentro del arcotangente, ¿vale? Pues eso es lo que voy a aplicar aquí. Entonces tendremos que y' será igual, derivada del arcotangente, que es la función más externa, hemos dicho que es 1 partido 1 más lo que hay dentro del arcotangente al cuadrado, es decir, x partido la raíz de 1 menos x al cuadrado, todo ello al cuadrado, y por la regla de la cadena, por la derivada de lo que hay aquí dentro, ¿vale? Que todavía no voy a derivar, simplemente voy a expresarlo de esta forma. x partido la raíz de 1 menos x al cuadrado, prima, ¿vale? Indicando que en el siguiente paso voy a derivar esa función de ahí, que como veis es un cociente, ¿vale? Entonces, en el siguiente paso, ¿qué es lo que hacemos? Fijaros, puedo arreglarme un poco esta expresión, puedo hacer algo aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues fijaros, qué sencillo. Voy a bajar un poco, porque si no, me voy a chocar enseguida con esto. Vamos a ver, tenemos aquí 1 partido 1 más, este cuadrado afecta a los dos términos, x al cuadrado es, lógicamente, x al cuadrado, la raíz de 1 menos x al cuadrado al cuadrado, el cuadrado con la raíz se me va, por tanto me queda lo que hay dentro de la raíz, es decir, 1 menos x al cuadrado, por, y ahora fijaros, tengo aquí la derivada de un cociente, esto dividido entre esto, recordad la derivada de un cociente, f partido g, su derivada es f prima por g menos f por g prima partido g al cuadrado, ¿vale? Esto no tenéis que tener ningún problema si estáis viendo ya un vídeo como este. Por tanto, tenemos lo siguiente, derivada de lo de arriba, 1, por lo de abajo sin derivar, ¿vale? menos lo de arriba sin derivar, por la derivada de lo de abajo, y fijaros, abajo que es lo que tengo, una raíz cuadrada, ¿vale? La derivada de una raíz cuadrada, recordad, derivada de la raíz de x, versión simple, la derivada de la raíz de x es 1 partido 2 raíz de x, ¿vale? Pero en este caso no tengo eso, tengo la raíz cuadrada de una función f, ¿vale? Su derivada será 1 partido 2 raíz de f, ya no de x, y por la regla de la cadena por f prima, es decir, por la derivada de lo que hay dentro de la raíz, ¿vale? Entonces tenemos derivada de la raíz cuadrada, esta será 1 partido 2 veces la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, y por la regla de la cadena multiplicado por la derivada de lo que hay aquí dentro, que es menos 2x, ¿vale? Y todo esto recordad ya lo he borrado, pero en el denominador tengo que tener la función de abajo sin derivar al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, todo ello al cuadrado, ¿vale? Pues venga, vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí, vamos a arreglar un pelín lo que tenemos. Entonces fijaros, aquí tengo una fracción donde a su vez hay una fracción, ¿vale? Esto queda horrible, queda fatal, por tanto, tengo que hacer esta suma. Para ello, aquí considero que hay un 1, hago el mínimo común múltiplo, que será de 1 y de 1 menos x al cuadrado, 1 menos x al cuadrado. Por tanto, tenemos aquí de denominador 1 menos x al cuadrado, en las dos fracciones, y completo numeradores. Esto dividido entre 1 es 1 menos x al cuadrado, por 1, 1 menos x al cuadrado. Y esto entre esto es 1 por x al cuadrado, x al cuadrado, ¿vale? Y aquí arriba un 1, por, vamos a ver, vamos a arreglar esto un poco. Fijaros, 1 multiplicado por la raíz de este 1 me olvido, no me aporta absolutamente nada, por tanto, pongo 1 menos x al cuadrado. ¿Vale? Fijaros, aquí tengo la multiplicación de este término por esta fracción y por este término. Por lo pronto estos dos se los puedo tachar, y así ya me olvido de ellos. Y ahora fijaros el signo, aquí tengo menos por menos, lo voy a poner ya como un más. Y arriba me quedará la multiplicación de x por 1 y por x, que eso es x al cuadrado. Y dividiendo, aquí tenemos la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Vale? Y luego aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí abajo dividiendo, fijaros, es este término de aquí, cuadrado con raíz cuadrada fuera. Por tanto, me queda aquí 1 menos x al cuadrado. ¿Vale? Y a ver si me va a caber por aquí abajo esto, yo creo que sí. Venga, tenemos aquí 1 partido. Fijaros, aquí ya me pongo del denominador 1 menos x al cuadrado, aquí dividiendo, y hago esta operación. 1 menos x al cuadrado más x al cuadrado. Este término con este se me va, de manera que me queda solamente el 1. ¿Vale? Aquí por, fijaros, ¿qué más? Aquí para hacer esta suma, aquí dividiendo tengo un 1. ¿Vale? Por tanto voy a sacar mínimo común múltiplo de este 1 y de esta raíz, que es la raíz. ¿Vale? Es decir, raíz de 1 menos x al cuadrado, aquí, más la otra fracción, lo mismo, de denominador, 1 menos x raíz de 1 menos x al cuadrado. Aquí todo dividiendo, 1 menos x al cuadrado. Y completo numeradores, fijaros, esta raíz dividido entre 1 es la raíz de 1 menos x al cuadrado multiplicado por lo de arriba, es decir, raíz de 1 menos x al cuadrado por raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Vale? Puesto que este denominador es el mismo, el numerador lo completo copiándolo exactamente igual. ¿Vale? Vamos a ver, más cosas que puedo hacer. Fijaros, aquí tengo una fracción donde a su vez hay una fracción. Esto recordad que lo puedo poner así como 1 partido 1, de forma que me quedará arriba del todo esto por esto, 1 por 1 menos x al cuadrado, que es 1 menos x al cuadrado. Y abajo tengo 1 por 1, que es 1. ¿Vale? Más cosas que puedo hacer por aquí. Fijaros, aquí tengo la raíz de 1 menos x al cuadrado por la raíz de 1 menos x al cuadrado, eso es, lo pongo por aquí arriba. La raíz de 1 menos x al cuadrado al cuadrado, ¿vale? La multiplicación de una cosa consigo misma. Cuadrado y raíz se me va, por tanto, esto es 1 menos x al cuadrado, esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Es decir, 1 menos x al cuadrado, que equivale esto de aquí. Partido la raíz de 1 menos x al cuadrado, más, y esta fracción la copio igual, y ¿qué más? Y aquí abajo dividiendo el 1 menos x al cuadrado. ¿Vale? Fijaros, mirad ya lo que puedo hacer. El 1 menos x al cuadrado está aquí arriba multiplicando, ¿lo veis? Y el 1 menos x al cuadrado, que está aquí dividiendo, está aquí de denominador, está también multiplicando a este 1. Es decir, tengo la multiplicación de dos fracciones, donde hay un término que se repite arriba y abajo. Por tanto, fuera y fuera. Eso ya se va fuera. Y partido 1 es como si no estuviera, ¿vale? Este 1 ya también lo quito. Por tanto, aquí no me queda absolutamente nada. ¿Qué es lo que me queda? Finalmente, lo que veis aquí, ¿vale? Todo lo demás se me ha ido. ¿Vale? Y al hacer esta operación, puesto que ya tienen el mismo denominador, las dos fracciones, operó numeradores. ¿Vale? Y al operar numeradores, también fijaros qué suerte que tengo. Que este término con este se me va. Este es más y este es menos, se me va. Por tanto, ¿qué es lo que me queda? Me queda un 1 arriba y abajo de denominador será la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Vale? Todo lo demás se me había ido. ¿Lo veis? Este rollazo de expresión que quedaba, fijaros, cuando habíamos derivado, arreglando todo con mucho detenimiento, con mucho cuidado. Al final obtenemos una expresión mucho más sencilla. Como veis, esto sería el resultado de la derivada. ¿Vale? Así que esto es practicar muchísimo porque aquí vemos muchas cosas del pasado que deberíamos saber de trabajar con radicales, con fracciones algebraicas, con potencias, un montón de cosas que cuesta más incluso que derivar. Así que practicar muchísimo y como siempre digo, a derivar se aprende derivando. ¿Vale? Pues nada, pupilos, espero que hayáis entendido el vídeo y que os haya sido de utilidad. Y si es así, por favor, un like, compartirlo, el vídeo, suscribiros si todavía no lo habéis hecho y podéis dejar las dudas en los comentarios. Nos vemos en el siguiente, derivando más y más. ¡Chao!